El colectivo Niñez Esencial alertó que algunos planteles educativos en Nuevo León no han podido preparar el regreso a clases presenciales por no contar con los suministros esenciales para el bienestar de su personal, los maestros. Al menos el 87% de los planteles educativos no tienen las condiciones para que los niños regresen a las escuelas. Así lo denunciaron integrantes del colectivo Niñez Esencial. En rueda de prensa vía Zoom, Mariali Cárdenas, vocera del organismo, puntualizó que dichos planteles no cuentan con los suministros básicos como agua potable, cubrebocas y gel antibacterial, afectando a cerca de 400 mil niños. Vemos que en Nuevo León, como decía Sandrín, el 87% de las escuelas no han podido preparar el regreso a la presencialidad. No solo no regresar de manera presencial, sino que tampoco lo han podido preparar. Y esto coloca a Nuevo León en el riesgo de no poder responder a ese principio rector de la Estrategia Nacional de Regreso a la Escuela que dice no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera. En este momento en Nuevo León sí se están quedando atrás y sí se están quedando fuera cientos de miles de alumnos y alumnas. En tanto, Elizabeth Huergo, directora del Instituto Americano de Monterrey, calificó de drásticas las acciones de la Secretaría de Salud al momento en que se confirma un caso de COVID-19. Pues nada, nos topamos con medidas drásticas por parte de la Secretaría de Salud de Nuevo León, quien impuso sin un fundamento legal el cierre total de cada plantel escolar en donde apareciera un solo caso positivo de COVID-19. La verdad es que esto es contrario a las medidas que se han establecido al respecto a nivel internacional, pero también a nivel nacional. Ante esto, aseguró que los encargados de las escuelas privadas están optando por ampararse. Pues ante las instancias y los movimientos de las autoridades de Nuevo León, pues no nos quedó otra más que recurrir al recurso del amparo como colegio independiente, porque en principio pues el gobierno está violando varios derechos de la niña. El organismo urgió a las autoridades a desarrollar de manera urgente estrategias para un regreso a las aulas, de manera segura. Telediario Lourdes Soler